Nuestro glorioso himno nacional que retumbaba como siempre, vamos a escucharlo porque realmente es divino Nuestra bandera ahí, inmensa, Estadio Nacional del Perú El 10 de noviembre de 1996 Ante más de 30.000 espectadores, Perú tenía que atacar y lo hacía Con un inspirado Yuliño y un corajudo y siempre impetuoso Persio Olivares Ya anunciaba Maestri que va a insistir y que va a tener también su premio justo en este partido Arriba nuevamente Flavio Hoy en Teledeporte, conozca a los clubes de fans de los jugadores más famosos Llegará el primero de Perú, el centro del Chorrillano, el pivoteo Y Reynoso, con el muslo, con el corazón Y el festejo después para su hijo, todos festejaban Flavio por un lado, los demás con el autor del gol Ahí está nuevamente el pivoteo de un Flavio impetuoso y peligroso en el juego aéreo Para que Reynoso pusiera, de manera poca ortodoxa pero efectiva El 1 a 0 Ahí Bañol Y Yuliño Seguirá Solano el centro Y Maestri se lo va a perder por poco Porque ahí reacciona tan canchero como es Y sería la figura del compromiso como siempre Rafael Dudamel Aquí va a venir nuevamente el centro El Chorrillano, el pivoteo de Maestri Yuliño De media vuelta En el fundo Y la alegría instalada en el Estadio Nacional Yuliño Julio de Andrade Allí, de media vuelta Festejando su primer tanto con el Perú Cerveza Malta Cusqueña El sabor para el frío Ahí está, la alegría inmensa, sí, mi huiño, sí Con Flavio, ¿no? Cuánto tuvo que ver también Maestri en el pivoteo Estábamos dos a cero Pero Perú quería más Sumados todos Los centrales Y nuevamente Dudamel Aquí va a resolver muy bien El viejo Valerio Cuando no Saliendo con la sapiencia que él tenía Y después Eso Valerio de segundo pedido seguro Pero voy a insistir Sin barrera Soto desde muy lejos Uh Dudamel Sin barrera Recto, frontal Resolvió bien el venezolano Perú-Venezuela Este miércoles A las 9 de la noche El panamericano Por poco Yuliño aquí Luego de una jugada brillante Y de igual Cruzado de derecha Había hecho bien el pequeño delantero nacional Porque buscó El poste más lejano Lo encufrió Oblita también En la segunda mitad No podía ser de otra forma Seguiríamos intentando Con el chorrillano Con el ímpetu de Maestri Que va a gestar De manera afortunada también En esta jugada El tercero de Perú Porque engancha Busca el espacio Luego del centro Este rechazo cae en los pies de Quien todavía De Roberto Chorrillano Desde Zurda Como antes De derecha Como de cabeza Siempre anotando Con la blanca y roja Lo bien dirigido Del remate Y la potencia Además Contribuyeron Para que Dudamel No pudiera evitarlo Ahí está Otra vez De Zurda Ya era goleada Para Perú En el estadio nacional Queríamos más Flavio buscaba el suyo Y por poco Otra vez Como debe resolver Un buen portero Ahora con los pies Se lamentaba Flavio Perú insistirá Que era un toque importante La volante Con Cegarra El toque de Palacios Y Olivares Que revienta el travesaño Era todo Perú ¿No? La fiesta era blanquirroja Aunque se quedarían algunas dudas Una sombra caería Porque En algunos minutos Va a llegar al descuento Pero antes esto ¿No? Los lucos El toque La profundidad ¡Opa! Un tiro de esquina Pero Suela tiene lo suyo Va a intentar El toque atrás Fulgo seca Que se da tamaño Y Lujo Y tiempo para esto Para levantar a la tribuna Otra vez Pepe Noto De los récord Guinness Vea En doble función 3 y 30 Y 6 y 30 Díaz En media distancia Se acercaba Al descuento Eso parecía al menos Y eso ocurrió Se va a salir Se va a salir en falso De Roberto El chorrillano Palacios Para sellar El marcador Segundo de su cuenta Personal El cuarto de Perú El toque había sido De Sáenz 4 a 1 Haría tiempo Para buscar uno más Hoy en panorama Mónica Sánchez En todo su esplendor Se lo mereció El último cortometraje Se pega desviado Y quiere comer la cabeza Final del partido Triunfo peruano Por 4 goles a 1